La bestialidad imperialista Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado Bestias fueron las formas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy Como bestias son los paracaidistas delga Como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras sedientas de sangre Que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen De un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad Y la estatua que recuerda a Lumumba hoy destruida pero mañana reconstruida Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo Que no se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así ¡Nada!